Una aquí y una allá, porque ya tenemos que irnos. Voy a acompañar ahí en la convención, en la jornada notarial que se inaugura dentro de 20 minutos. Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, soy su servidor, Carlos Pozos, reportero de la Molecula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a la secretaria y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan y a los compañeros. Mi primera pregunta, señor secretario. Ayer el ejemplo del periodismo honesto, veraz y con mucha credibilidad de Joaquín López, vocero del neoliberalismo, en los micrófonos de Radio Fórmula le forzó a Lorenzo Córdoba a responder la pregunta que la ofensiva en contra del INE la encabeza el presidente de México. Lorenzo Córdoba le responde que lo que se quiere es que el INE maltrate a sus trabajadores y que el INE no se dobla. Señor secretario, ¿sabía usted que Lorenzo Córdoba y 10 consejeros se dieron un aguinaldazo de más de medio millón de pesos hace tan sólo 15 días? ¿Sabe usted que Lorenzo Córdoba tiene 11 asesores y cuatro de ellos ganan 104 mil 885 pesos cada uno? ¿Sabe usted que además de gozar de salarios superiores en 61 por ciento al del presidente, están amparados desde el 2019? ¿Sabe usted que gozan de otros beneficios como la prima vacacional, seguro de vida institucional, pago de defunción, seguro de gastos médicos que usted acaba de mencionar, seguro de separación individual, gastos para la alimentación? ¿Sabe usted que en el 2020 ejercieron tres millones 33 mil pesos para bocadillos, galletas, refrescos, pago de estacionamiento y lavado de automóviles? Entonces, con esta información también quiero agregarle que, pues como se dijo ayer aquí, no tienen sólo dos fideicomisos, mantenían tres fideicomisos en secreto que tienen más de mil 353 millones de pesos para utilizarlos para el retiro voluntario, entre otras cosas. Y así aseguran que no tienen dinero para realizar el primer ejercicio histórico de la democracia participativa en México. Señor secretario, ¿qué opina al saber estas cifras y conocer de esta sintuicidad, dispendio o paseidad con la que operan los árbitros del INE? Bueno, ya nosotros lo hemos dicho, con el ejercicio que se presentó el día de ayer, no estamos afectando a la plantilla laboral de los trabajadores, no se afecta a la base trabajadora, se proponen, entre otras cosas, la cancelación, por ejemplo, de los seguros de separación y el de gastos médicos mayores y el de separación individualizada. Se propone que haya un ajuste de acuerdo a la política de austeridad en cuanto a los emolumentos de los altos funcionarios públicos. No estamos nosotros diciendo que se cancelen las prestaciones a las que por ley tiene derecho cualquier funcionario, cualquier trabajador a su aguinaldo, por ejemplo. Entonces, no les estamos diciendo, por ejemplo, que no acudan en caso de ser necesario recibir atención médica al Issste. Lo que les estamos proponiendo o respetuosamente sugiriendo, derivado de ese estudio, pues es que adopten medidas de austeridad republicana, que se suspenda, por ejemplo, parte del gasto que ellos tenían programado. Ahí creo que son 800 millones de pesos para construcción de algunas áreas que ahora no son necesarias, que se suspenda ese bono por participar o por trabajar los días de la elección. Es eso lo que nosotros hicimos, revisar el presupuesto del INE y opinar respecto de dónde creemos que se pueden obtener hasta prácticamente tres mil millones de pesos de recursos para complementar el proceso de revocación de mandato y que esta jornada se pueda llevar a cabo. Nosotros estamos seguros que se va a llevar la jornada de revocación a cabo porque es una obligación legal y constitucional que tienen los consejeros. Y en todo caso, bueno, pues esto no es un asunto nada más de autoridad jurídica o autoridad política, tiene que haber también en el ejercicio de nuestras funciones. El funcionario público debe tener sobre todo autoridad moral y tenemos que cumplirle a los ciudadanos. ¿Y hay esa campaña que señala Joaquín López por parte del presidente en contra del INE? No, no, no hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal, lo que hay es claridad en nuestros planteamientos, debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato. Hasta este momento pues se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado del instituto en las etapas del procedimiento y pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes que se han dado en el seno del instituto electoral solicitando más recursos.